Música 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 Και θα κάνω ό,τι μ' αρέσει και καμένα αν θερωτώ Και θα κάνω ό,τι μ' αρέσει και ό,τι μ' αρέσει και ό,τι μ' αρέσει και καμένα αν θερωτώ Y a lo que me gusta, y a lo que me gusta, lo que me gusta Mi amor Y si te llanías, no te escucho a todos los tiempos Y te hago lo que me gusta y lo que me gusta Y te hago lo que me gusta y lo que me gusta Y te hago lo que me gusta Y te hago lo que me gusta Y te hago lo que me gusta y lo que me gusta Y te hago lo que me gusta y lo que me gusta Y te hago lo que me gusta y lo que me gusta Y te hago lo que me gusta y lo que me gusta